Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chanil Beatriz, soy cantante y hoy te traigo un video muy interesante, sobre todo para ti que eres cantante, músico y que quieres empezar a desarrollar tu proyecto y no sabes por dónde comenzar o bien ya tienes otras producciones y vas a realizar algo nuevo, pues mi intención con este video es ayudarte y darte tips, sugerencias, comentarios, etc. Así que pues vamos a comenzar con este video ya. Ok, para comenzar con un proyecto, pues obviamente si eres cantante o músico, pues tienes que tener claro a qué vas a desarrollar, ¿no? O sea, qué género es el que te piensas introducir, ¿no? Entonces ya sea el género que elijas, que puede ser un género puro, o bien hacer lo que pues hoy en día es la tendencia que es hacer fusiones. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida, está muy bien, nada más que tienes que tener claro, este, pues lo que vas a realizar, ¿no? Porque basado en eso es como vas a poder desarrollar todo tu concepto que va a incluir desde el tipo de letras que vas a hacer, este, tu imagen, los colores que vas a utilizar, los accesorios, entonces es muy importante que tengas claro, si vas a hacer una fusión o un género puro, este, que tengas esto en cuenta. Y bueno, mira, aquí tengo mi libreta de anotaciones para que no se me escape nada. Este, y bueno, una de las cosas más importantes es que si no, si no eres compositor, si no escribes tus canciones, pues hay mucha gente que se dedica a hacer eso, que tiene el talento de escribir, puedes ir contactando con gente que se dedique a hacer esto. Aunque lo ideal siempre va a ser que tú generes tus ideas, ¿no? En mi experiencia personal he escrito canciones, he buscado también temas de otros compositores, y bueno, la idea es de que la canción que elijas, pues tenga los elementos necesarios. Y los elementos necesarios que son, acuérdate que esto es un, esto de la música es una, es una industria de canciones, es decir, a lo mejor si tu tema no está 100% producido, pero si la línea melódica tiene ese, esa, esa, eso que te atrape, y la letra, la letra tiene algo que aportar, seguramente le va a gustar a la gente. Ahora, también está la otra línea que me podrías decir, oye, pero pues, por ejemplo, hay canciones de X género que realmente no dicen nada, o que a lo mejor hasta hacen alusión a cosas que son un poco, no sé, machistas o cosas así, ¿no? Entonces, tiene un poquito que ver también con el género que te estás metiendo, pero lo que sí te puedo decir es que público hay para todo. Entonces, primeramente, métete eso en la cabeza. El mundo está muy grande y siempre, siempre, siempre va a haber alguien que le guste lo que hagas, ¿sí? Inclusive hasta la persona que se dedique a, no sé, a hablar, por ejemplo, en internet de piedras, yo te aseguro que va a tener sus seguidores y esta persona te va a poder ir diciendo, no, pues que esta piedra es diferente de esta porque no sé qué, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que le guste lo que tú hagas. Entonces, los géneros no son unos buenos y otros malos, simplemente tienen un contexto social por el cual la gente se engancha. Ahora, yo te sugiero que si tienes la oportunidad, hagas tus temas. Por ejemplo, te voy a dar un tip. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo escribir. Sin embargo, he descubierto que es más fácil escribir temas cuando tienes un concepto, una idea sobre lo que vas a trabajar. No quiero decir con esto de que, ay, pues sí, obviamente, pues voy a hablar del amor, ¿no? O voy a hablar del desamor. No, eso son como cosas muy aisladas. Yo lo que te estoy tratando de transmitir es de que agarres como un concepto, una idea, ¿sí? Para que puedas ir desarrollándolo por etapas. Por ejemplo, si hablamos de... Si tú dices, no, pues, en el género que sea, yo voy a hablar de mi vida, ¿no? Y en mi vida tengo varias etapas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas etapas, tú puedes ir desarrollando una historia y puedes ir desarrollando las canciones. Parece que no, pero es un poquito más fácil cuando lo haces así porque tienes una secuencia de qué hablar a que simplemente te sientes a esperar a que te llegue la inspiración y no sabes ni por dónde comenzar. Este, hoy voy a hablar de la muerte. Híjole, mañana, pues, se me ocurre que voy a hablar de otra cosa. A que tengas la historia, ¿sí? Y digas, bueno, si voy a hablar de mi vida, entonces voy a comenzar, por ejemplo, con un tema. Voy a comenzar hablando del día más feliz de mi infancia, ¿no? Por ejemplo, entonces desarrollas un tema que hable de eso. No necesariamente tiene que ser infantil el tema. O sea, el tema puede ser para jóvenes, para adultos, pero la letra va a ser alusión a el día más bello, ¿no? Luego, por ejemplo, esa es una etapa, ¿no? Entonces, vas creciendo y a lo mejor llegas a la etapa de tus amigos en el bachillerato, cuando te ibas de antro, no sé. Entonces, o inclusive ya en tu área laboral, ¿no? Cuando estás con tus amigos del trabajo y a lo mejor se deciden ir a tomarse una chelita o algo así. Entonces, haces un tema alusión a eso. Es decir, no, pues, me voy a ir con mis amigos a pasarla bien. Entonces, desarrollas un tema que hable sobre esa parte, ¿sí? Y a lo mejor esa es otra etapa. Y a lo mejor en esa salida, quién sabe, a lo mejor conociste a una chava, ¿sí? Y entonces esa puede ser tu tercer canción. La canción del amor, en donde conoces a una muchacha y te enamoras. Y empiezas a sentir cosas padres, empiezas a sentir pasión. O inclusive puedes hacer una canción que hable de cómo conociste a esa persona. Y bueno, sigues pasando las etapas y a lo mejor en la siguiente canción puede ser de que hables ya de la relación en sí, ¿no? Que a lo mejor es una muy bonita relación, este, que te aporta, no sé, cosas positivas. Este, o al contrario, puede ser una canción que diga, ya no quiero más esto, me hiciste daño, bla, bla, bla. Este, pero el punto es de que tengas como una idea base sobre la cual trabajar y que puedas ir desarrollando distintas etapas para que se las puedas plasmar en canciones. Es un poco más fácil hacerlo de esta forma porque tienes una secuencia de lo que vas a hablar. Como te repito, que empieces de la nada y que te sientes a tratar de escribir algo que no sabes por dónde comenzar, ¿no? Eso solamente es un tip, este, para que te ayudes a escribir canciones en el caso de que te cueste un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, ok, ya una vez que decidiste, que decidiste hacia dónde te vas a ir, hacia qué género, y empiezas a desarrollar tus canciones. Ahora, aquí entramos en dos vertientes. Hay, digamos que la parte de cómo ir formando un proyecto, y tiene que ver con la parte de marketing y administración, ¿sí? Que esa es un área, y la otra área es la parte artística, la parte creativa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estar hablando de la parte, de la parte de marketing, de administrativa, de desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, si tú ves, si tú visualizas que esto es algo que nos pasa mucho a los artistas, que a lo mejor tenemos muchas ganas, tenemos muchos sueños, sabemos qué queremos, pero nos perdemos en el camino, a veces no tenemos, este, no sabemos cómo vendernos, y eso es porque descuidamos la parte de administración y de marketing, y eso es muy importante, es súper importante que no lo desechemos, porque a pesar de que seamos creativos, que seamos artistas, debemos de tenerlo presente, porque si no, no vas a poder vender tus shows, y eso, ¿en qué va a repercutir? En que no vas a tener actuaciones. Y a lo largo del tiempo, si no lo haces, te vas a desanimar. Cuando te desanimes, a lo mejor llegará un momento en donde digas, esto no es lo mío, la música no me está dejando, y la idea es de que no, de que al contrario, de que tú vivas de eso. Entonces, hay que tener muy claro esto, y para poder desarrollarlo, te voy a dar un tip muy fácil, que son las cuatro P's. Esto, esto es un, pues es una técnica de marketing, que significa producto, precio, plaza, promoción. Entonces, si tú visualizas tu proyecto como un producto, ¿sí? Como que estás desarrollando el clásico envase que te pueden hacer en la universidad, ¿no? Este, cuando vas a hacer un proyecto de marketing, este, bueno. Entonces, tu proyecto es hacer un disco, ¿no? A lo mejor ahorita no estamos en la etapa de, o en la época de hacer todo un disco, ¿por qué? No digo que no lo puedes hacer, o sea, sí lo puedes hacer, pero recuerda que si no tienes, pues una inversión, si no tienes un inversionista, un padrino, una disquera, va a ser sumamente complicado, ¿por qué? Porque todo tu dinero se te va a ir en hacer el disco, pero aparte, luego del disco tienes que hacer los videos, y aparte tienes que preocuparte por tu imagen, y luego aparte tienes que promocionarlo. Entonces, o sea, es una cosa de nunca acabar. Entonces, lo que te recomiendo es de que no te estreses y que empieces por uno solo. Entonces, desarrolla un tema bajo un concepto, ¿sí? Entonces, si a lo mejor te vas a hablar, te lo vuelvo a decir, de tu vida, ¿no? Y vas a hablar de las distintas etapas, entonces, a lo mejor el concepto podría ser de tu vida, pero en colores. Que es algo, de hecho, que acaba de hacer J Balvin, él sacó un disco, un álbum que se llama Colores, y justamente cada videoclip tiene un color, ¿sí? Y cada canción se llama naranja, rosa, gris, negro, blanco, ¿no? Entonces, es un concepto, y basado en esa idea, se desarrolla todo. Desde los videos, como te digo, todos los videos son de un solo color. Entonces, si tú tienes claro esto, va a ser mucho más fácil que puedas desarrollar tu concepto. Porque si tú nada más piensas de que voy a hacer rock, y haces una canción de rock, no hay una diferenciación. Entonces, acuérdate que el mundo ahorita hay muchas propuestas, y si tú realmente vas a tratar de hacer algo para competir, no con artistas ni siquiera nacionales, o sea, ni de tu localidad, sino artistas internacionales. Yo te recomiendo que siempre te compares con artistas internacionales. A lo mejor a veces hay personas que dicen, no, pero pues es que te estás comparando muy alto. Pero, la ventaja de hacer eso, es de que si tú te pones una meta muy alta, entonces tú vas a tratar de trabajar, vas a trabajar por lograr eso. Entonces, evidentemente, no se va a comparar, porque el nivel de producción de un artista ya internacional exitoso, pues obviamente hay muchísimo billete ahí atrás. Pero, si tú tratas de desarrollar cosas similares, tu video no se va a quedar mediocre, no se va a quedar pobre, porque tú vas a empezar a echar a volar tu imaginación para poder lograr, si no lo mismo en producción, pues algo similar, que se vea bien, que esté presentable, que esté en competencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra cuestión. Ahora, lo de las melodías. Hay gente que le gusta escribir primero como que la música, hay otras personas que les gustan escribir primero las canciones, hay gente que hace las dos al mismo tiempo. Yo te recomiendo que simplemente, si no tienes guitarra, o si la tienes, que lo hagas con tu guitarra, o tu piano, y si no, mínimo, estés generando melodías, ¿sí? Estés todo el día tratando de hacer melodías, y cuando sientas que hay una melodía que te gustó, que te enganchó, la graves, la graves. Y si no tiene letra, no importa. Lo importante es la melodía. A veces, una buena melodía, aunque la canción no esté, o sea, la letra, vaya, no esté tan buena, hace magia, porque a la gente nos gusta aprendernos las melodías. Es más fácil, por eso, no sé, el abecedario te lo enseñan, el abecedario de inglés te lo enseñan cantado, ¿no? Es más fácil aprenderse el A, B, C, D, E, F, G, que estar nada más repitiendo y repitiendo, este, es más cansado, a la gente no se le queda, entonces, una buena melodía va a ser que la gente empiece a tararear tu canción. Entonces, este, pues, ve generando melodías, velas grabando, y ve tratando de ir insertando ahí las letras basado en el tema del que vas a hablar, ¿sí? Por ejemplo, yo, yo sí sé, o sea, yo no hago canciones pensando en que, bueno, pues, voy a comenzar y a ver qué se me ocurre, no. Yo decido, ok, voy a hablar de un tema de las pasiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezo a generar la melodía, empiezo a generar la melodía, ya que encuentro una melodía que me atrape, que me guste, entonces empiezo a hilar la melodía con las letras. Y a lo mejor me puedo tardar, no sé, dos horas en comenzar el primer verso, pero una vez que encuentras el arranque, es mucho más fácil. Es como cuando ya perendiste el carro, ¿sí? Y empiezas a avanzar, va a ser mucho más sencillo que la primera idea, que el arranque, ¿no? Entonces, la, 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 pues, el reto es más bien de que empieces a hacer tu melodía, decidas de qué vas a hablar, y entonces empieces a insertar ahí las letras. Ok, una vez de que ya tienes tu melodía, ya tienes tu letra, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a pensar que estamos nada más haciendo un single, ¿sí? Un sencillo. Entonces, cuando ya tienes esto, ¿qué, qué, qué sigue? Bueno, pues sigue la parte de producción musical. En la parte de producción musical, este, si tú no eres un, un músico arreglista, necesariamente, eh, tienes que buscar a alguien que te ayude. Ya sea inclusive, eh, músicos que tú consideres que son muy buenos, puedes hacer juntas de trabajo con ellos para que tú les expliques de qué se trata, si es un tema, por ejemplo, pop, o si es un tema, no sé, en reggae, les, les, les comentas, mira, yo quiero hacer un, un, un reggae, este, y, pero a lo mejor va a ser un reggae electrónico, por ejemplo. Ahí estaría la fusión, ¿no? Entonces, te buscas a músicos que hagan este tipo de, de, que manejen el género, o bien, eh, pues te buscas un productor musical, ¿sí? Y, pues tendrás que mandar a hacer tu tema en caso de que tú no lo puedas desarrollar. Y, pues ya le vas a tener que decir también tus ideas, ¿no? Ok, a mí me, como te digo, este, quiero hacer un, un, un concepto que sea la fusión entre el reggae y lo electrónico, y aparte, por ejemplo, este, yo quiero manejar la fluorescencia, ¿no? Entonces, ahí tienes un concepto y, entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que tus videos, eh, lo más seguro es que estén florecentes, eh, tu ropa, eh, y todo lo vas a ir acomodando de acuerdo a este concepto. Entonces, es cuestión de que vayas, eh, pues determinando qué es lo que vas a hacer. O sea, no es lo mismo decir, no, pues yo toco reggae, a decir, no, yo toco reggae con electrónica, o sea, sonidos electrónicos, pero aparte combino la, la, no sé, el neón, ¿no? Porque todo mi concepto es fluorescente. Entonces, o sea, empieza a tener un poquito más de, de personalidad, este, va cerrando más el, el abanico, y vas encontrando un, una diferenciación entre 20 que hacen reggae, pero, ok, tú haces reggae, pero lo haces con, con sonidos electrónicos, y le metes un concepto que es de fluorescencia, y, entonces, habrá gente que diga, oye, pero es que yo fui al show, y apagan la luz, y ponen una, no sé, una luz negra, y, o a lo mejor los gráficos tienen mucho, mucho, mucha luz, no sé, entonces, ya empiezas a, a generar ahí tu concepto más detallado, más cerrado, y eso al final de cuentas es lo que te va a distinguir de los demás. Y eso, al distinguirse, pues va a hacer que la gente te identifique, y entonces haya un motivo por el cual te vayan a ver, o les guste seguirte en las redes sociales, ver qué estás haciendo, checar tus videos, ¿por qué? Porque siempre vas a tener una nueva propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es a grandes rasgos cómo, cómo realizar tu producción en el área musical. Vamos a continuar con otro video para hablar de las demás PES, y aparte de la parte artística, así que, pues bueno, hasta aquí este video, espera la continuación, y espero que te haya servido. Te invito a que te unas a un nuevo grupo que se llama Tribu Artistas a la Fama, que es justamente para los artistas que buscan un espacio para ayudarnos entre nosotros mutuamente, dar likes a nuestros videos, suscribirse, pero sobre todo a tener un apoyo que no te sientas solo en esta travesía, ¿sí? Porque a veces nos perdemos, no sabemos qué tenemos que hacer, y esas ganas que tenías al principio se van un poquito diluyendo por este factor. Entonces, te invito a que te unas a este grupo de Facebook, Tribu Artistas a la Fama, y además también vamos a tener ahí muchas sugerencias, pasos a seguir para que, tratar de que tus producciones y tu carrera, pues tengas una guía y trates de llegar a ese lugar especial donde tú quieres. Pues yo soy Shanil Beatriz, y suscríbete a mi canal si tienes algún comentario, déjalo aquí abajito, y yo estaré comunicándome contigo. Chao, chao.